¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Primero que nada, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo. Como pudieron ver ya en el título del video del día de hoy, les traigo nuevamente una receta. Y es que la verdad, en estos días de cuarentena, al menos yo he estado cocinando todos, todos, todos los días. Bueno, a excepción de los fines de semana, ahí mi baby y yo nos ponemos de acuerdo y mejor pedimos algo a domicilio. Porque la verdad, sí está cansado estar cocinando todos los días. Entonces, si ustedes como yo están a veces en la mañana así de, ¿qué hago de comer? A veces de verdad estoy así como que viendo ingredientes que tengo, viendo a ver qué se me puede ocurrir, o viendo de las recetas que ya tengo. O pensando así como de, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? A veces le pregunto a mi baby. Baby, ¿qué se te antoja de comer? Y ¿sabes qué me responde? Lo que tú quieras, baby, lo que tú quieras. Entonces, el día de hoy vengo a traerles algo que se me ocurrió hacer de comer el día de hoy. Y que espero de verdad que les guste mucho. Es algo un poquito tardadito. Bueno, yo al menos sí me tardé por lo menos como una hora en todo el proceso de lo que hice. Bueno, porque en este video les voy a mostrar todo el plato completo. Entonces, sí me tardé un poquito más de una hora, una hora y fracción. Y pues por eso es un poquito tardado. Pero es fácil, es fácil, nada más es un poquito tardado como el proceso. Pero es muy fácil, son ingredientes muy sencillos y no sale nada caro. Así que si quieren ver cómo hice el platillo del día de hoy, empecemos con el video. Ingredientes. Necesitamos milanesa de pollo. Vamos a ocupar verduras. En este caso yo voy a utilizar una calabaza y una zanahoria. Pueden ponerle también brócoli, papa, las verduras que ustedes quieran. Rebanadas de jamón. Pan molido. Mantequilla. Queso. En este caso yo voy a ocupar del asadero que es para derretir. Pueden utilizar del que ustedes quieran que se derrita. Por ejemplo, manchego, americano. Del que ustedes quieran pero que se derrita. Ocupamos también huevos. En este caso yo voy a ocupar dos. Y palillos. Entonces vamos a empezar. Ok, lo primero que voy a hacer es poner a cocer la verdura. Pero en este caso la voy a rayar. Así que ahorita lo que voy a hacer es quitarle bien las partes de arriba de cada una. Pelar la zanahoria. Y las voy a rayar. Así que empecemos. Listo, ya tenemos aquí la verdura rayada. Ya nada más ahorita la voy a lavar muy bien. Entonces una vez que esté lavada la vamos a poner en una ollita con agua y un poquitito de sal. Muy bien, ya enjuagué muy muy bien las verduras. Y ya tengo aquí mi ollita donde las voy a poner a cocer. Solamente las voy a poner unos 5 minutitos y listo. No las quiero así como súper cocidas porque todas maneras ahorita van a estar dentro de las pechugas. Y luego van a entrar en aceite. Entonces ahí se van a cocinar de todas maneras un poquito más. Entonces las voy a poner aquí. Y le voy a agregar una pizquita de sal. Muy poquita porque es poquita verdura. Listo. Y pues ahora sí las voy a poner al fuego por unos 5 minutos. La voy a poner a fuego alto. Ok, listo. Ya pasaron 5 minutos. Ya le voy a apagar aquí a la cazuela. Y pues vamos a llevar esto a un colador para escurrirle todo el agua caliente. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer va a ser ahora sí rellenar nuestras pechugas. Lo que yo le pongo primero es un poco de jamón. Entonces le voy a poner ahí. Más o menos le calculan pues del tamaño de su pechuga. Ahí le puse esa rebanada de jamón. Le voy a poner otro pedacito más. Ya esto es opcional. Pueden dejarlo nada más con una, pero yo lo voy a agregar un poquito más. Y pues aquí también vamos a agregar el queso. Este, el mío, como les dije, es asadero. Entonces pues lo voy a deshebrar. Pero si el de ustedes es como manchego, puede ser en rebanadas incluso. O del americano, pues también ese viene ya así en rebanadas. Entonces pues ya nada más ponen así la rebanada. Yo en este caso pues tengo de este porque la verdad pues fue el que pude conseguir aquí cerquita de mi casa. Así que le voy a poner la cantidad. Obviamente pues es al gusto. Si quieren poquita, si quieren más, si quieren así como de súper relleno de queso para que se vea ahí súper derretido a la hora de que lo partamos. Ya eso es gusto y decisión de ustedes. Y listo, yo así ya lo voy a dejar. Y pues aquí encimita lo que le voy a poner son las verduras que ya cocimos. Ya las tengo aquí bien escurriditas. Entonces voy a agarrar un poquito de las verduras. Y le voy a poner aquí. Y pues ya tengo todo el relleno. Ahora lo único que nos falta pues es enrollarla. Vamos a hacer el rollito. Y aquí es donde vamos a ocupar los palillos. Yo lo voy a detener de este lado con un palillo. Y le voy a poner uno más aquí. Y ya tengo mi primer pechuga rellena. Así que vamos a hacer lo mismo con todas las pechugas. Muy bien, ya tengo aquí todas mis pechugas rellenas. Pero las voy a separar en dos partes. Porque solamente una parte la voy a empanizar. Y la otra parte solamente la voy a adorar así sin empanizar. Y esto es porque yo las como sin empanizar. Y mi baby sí se las voy a hacer empanizadas. Porque le gusta más así. Así que las voy a separar y vamos a empanizarlas. Algo que se me estaba pasando es que aquí le voy a poner un poquito de sal y pimienta a las pechugas. Para sazonarlas un poquito. Así que ponemos sal. Y pimienta. Y ahora sí vamos a empanizar. Ya tengo aquí el pan molido y los huevos. Pero yo le echo otras cositas aquí a los huevos. Que les voy a decir, obviamente esto es opcional. No lo puse en los ingredientes. Ustedes pueden omitirlo. Y ustedes hacer el proceso como normalmente lo hagan cuando empanizan algo. Pero yo le hago así. Yo a los huevos le agrego un poquito de pimienta. Y le agrego un poquito de mostaza. Muy poquita, no le agrego mucho. Es como media cucharada aproximadamente lo que yo le agrego. Se lo agrego y ahora sí revuelvo todo. Y listo. Ahora sí vamos a empanizar las pechugas. Entonces vamos a pasarlas primero por el huevo. Y posteriormente las pasamos al pan molido. Listo. Ya tenemos la primera empanizada. Ahora la vamos a llevar a una cazuela con aceite caliente. Aquí ya tengo la cazuela. La puse previamente a calentar el aceite. Para que lo que empanizaba ya estuviera bien, bien caliente. Así que ya está. Entonces con mucho cuidado vamos a ir poniendo las pechugas. Las tengo a fuego bajito. Porque acuérdense que la pechuga está cruda. Y aunque el pollo es de rápida cocción. Pues sí hay que dejarlo bajito para que se cocine bien, bien. Porque si lo dejamos a un fuego alto. La pechuga se nos va a quemar. O se nos va a quemar toda la parte de afuera. Pero de adentro nos va a quedar crudo. Así que a fuego bajito. Ahí la vamos a dejar. Y vamos a esperar a que se cocine bien, bien, bien. Por dentro y por fuera. Y mientras hacemos lo mismo con las otras pechugas. Y ya tengo aquí escurriendo las pechugas que empanicé. Ahí las voy a dejar escurrir un ratito para que no tengan tanto aceite. Y pues ahora lo que voy a hacer son las que no empanicé. Lo que voy a hacer es poner un poquito de mantequilla en la cazuela. Y aquí es donde voy a poner esas pechugas. Y pues las vamos a dejar aquí hasta que veamos que ya la pechuga está bien, bien cocida. Muy bien, ya tengo aquí las pechugas. Aquí están las empanizadas. Acá están las que nada más hice así como asaditas con mantequilla. Y pues ahora ha llegado el momento de servirlas. El día de hoy les voy a compartir mi platillo completo. ¿Qué más preparé para acompañar estas pechugas? Este plato va a ser para mi babies. Por eso va a ser el más generoso. Y pues para acompañar esas pechugas preparé estos tallarines con crema y jamón. Entonces le voy a echar a mi babies un poquito aquí. Listo. También preparé un puré de papa. Que lo vamos a poner aquí a un ladito de los tallarines. Y pues ya por último le voy a poner aquí la pechuga. Solo que antes de ponerla algo muy importante es quitarle los palillos que previamente le pusimos. Estos eran solamente para que al momento de cocinarlas no se nos abrieran. Entonces es importante quitárselos porque pues esos no nos los vamos a comer y podemos ocasionar un accidente. Así que búsquenlos bien y retirenlos. Y pues como mi babies dice que está entrenando pues le voy a poner dos pechugas. Y ya está el plato de mi babies. Y pues ahora sigue mi plato pero este es mucho más fácil porque yo no voy a comer ni tallarines ni papa. Porque ahorita no estoy comiendo nada de eso. Entonces solamente me voy a comer las pechuguitas que hace. Ya le retiré aceite con una servilleta de estas de las servituallas. Las que son como toallitas absorbentes. Ya le retiré lo más que pude de mantequilla. Y pues ya nada más les voy a retirar los palillos. Y listo. Y listo. Ya está mi plato. Y pues ya solo falta el platito de baby Matías. Así que a él también le voy a poner un poquito de tallarines. Que a él todo le dice sopa. Y ya por último sí le voy a poner pechuguita. Pero igual de la mía de la asadita le voy a poner un poquito. Nada más que a él se lo rebano para que él se lo pueda comer más fácilmente. Entonces aquí están sus rebanaditas de pechuga rellena. Y listo. Pues espero que les haya gustado mucho este video. La verdad que las pechugas quedaron bien bien ricas. Si ustedes como yo no comen ahorita empanizado o no les gusta o algo así. Pueden comerlas como yo las hice que son como asaditas. Pueden ponerle nada más la mantequillita y ahí asarlas. Y de verdad que quedan bien bien ricas. Y mi baby también quedó súper encantado con las pechugas que estaban empanizadas. De hecho dice que estaban como muy llenadoras. Por lo mismo del relleno que tenían. Y luego la pechuga y luego los tallarines. Y luego el puré de papa y todo eso. Entonces es un platillo completo. Es una idea nada más. Recuerden que yo no soy chef ni nada de eso. Yo quiero compartir con ustedes las poquitas cosas que yo sé. Cosas que me ha enseñado mi mamá. Cosas que ha aprendido en casa con mis abuelos, con tías y cosas así. Entonces espero que esta receta les haya gustado mucho. A mi baby, a Matías. Le gustó muchísimo. Si tienen niños créanme que esas pechugas les van a gustar. Porque Matías es un poquito como mi baby. Si hay algo que no le gusta en el platillo, no se lo come. Y las pechugas se las acabó toditas. Entonces espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó no olviden darle like. Suscribirse aquí abajito si no lo han hecho. Y dejarme sus comentarios. Espero que con el video de hoy les haya ayudado. Y dado una idea para que ustedes próximamente hagan esta receta. Así que eso es todo para el video de hoy. Nos vemos hasta el siguiente video. ¡Suscríbete!